Bienvenidos a esta presentación de este estupendo torneo que tendrá lugar el próximo sábado 21 de mayo y que dará comienzo a las 10 de la mañana y se llevará a cabo durante todo el día hasta más o menos las 9 y 20 de la noche. Tenemos confirmado ya a seis equipos masculinos y siete femeninos, creo que habrá habido algún cambio de última hora porque al final son 230 jugadores y jugadoras que vendrán hasta Cartagena de diferentes localidades como San Javier, Lorca, Torrevieja, Villajoyosa, Granada, Almería y también de la propia Cartagena. Superamos así el número de participantes de la primera edición que fue de 180 y pasamos así a alrededor de 230 jugadores. Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena queremos destacar el esfuerzo, la profesionalidad, todo el trabajo que está haciendo el club universitario rugby Cartagena y nosotros lo valoramos, por eso le hemos concedido ese premio al mejor club de base en los premios al deporte que se van a llevar a cabo, se van a celebrar este jueves día 19 en el Auditorio del Batel. Pues dentro de cada inscripción de cada jugador pues tiene derecho a un habituallamiento, a agua de un sector de torneo, una camiseta conmemorativa y un tercer tiempo, que el tercer tiempo para quien no conozca el rugby es uno de los aspectos más característicos del rugby, que es un hermanamiento que se hace después de un partido o campeonato entre todos los jugadores. Pues ahí pues se come, se come, se ve un poquito tal y comentamos y digamos que es uno de los aspectos que más defina nuestro deporte, el hermanamiento y después de un partido, el buen rollo entre los jugadores y eso es lo que siempre se intenta fomentar en todas las competiciones y más este tipo de torneos amistosos. También usaremos las instalaciones, como ha dicho bien Ricardo, las instalaciones de la Somada, pues que tienen un servicio para el público, que ya fue instalado por el ayuntamiento, un servicio de cantina y además el club ha contratado una ambulancia en previsión de un deporte de contacto, que puede asistir a alguna lesión que deba ser retirada urgentemente del jugador, tener ese servicio disponible. Y además una fisioterapeuta que va a estar a disposición de los jugadores, por si hay algunos golpes y tal, alguna lesión leve y tal. Y bueno, como no me da respuesta al año pasado, vamos a organizar un concurso de pateadores. Dos jugadores de cada equipo van a disputar un torneo, va a ser estilo drop. Drop es un bote pronto, con tiras balos. Este fin de semana también se celebra en Murcia la fase final del Campeonato de España, sus 16, y la fase del Campeonato de España del club también, sus 16. Hay un total de 40 equipos inscritos que juegan en cuatro sedes distintas y tenemos dos representantes murcianos, que son el Club de Rubio de Cartagena y el 15 Rubio de Murcia. Es un campeonato en el que hay más de mil participantes y, como ha dicho Juan José, es una fiesta de Rubio y un hermanamiento entre jugadores. Gracias. 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 Gracias.